bueno amigos suscriptores por aquí llevándole el siguiente terminaste el video si ya terminé un que lenta aquí está la ropa de San Miguel mire lleve como comida pero a ver que habrá ahí ahí está un pilvo bueno amigos suscriptores pues aquí tomando fresquito de horchata mandé al cabo a traer un fresco de horchata porque yo ya tenía sequía mire aquí si hay pan bastante mire ve aquí hay de toda mercadería ve de todo hay aquí amigos suscriptores y suscriptoras pueden venir aquí a San Miguel a comprar que aquí hay de toda clase de comercio mire ahí están las piñatas ya voy a cumplir año me voy a comprar alguna piñata a mí cabo para reventarla mire que bonita tan bonita la falda si hay falda café me gusta y ya me queda ahí hay comida cabo cabo ahí hay comida aquí hay comida ahí se ve buena esa comida si si pregúntale a la señora y podemos grabar aquí a la muestra hay pescado hay pescado hay pescado o pasa pues cabo cabo de hacha yo no sé por qué a usted le gusta solo negro le gusta no sé pero a mí los negros no me llama mucho la atención ahí hay vestido algo bonito pero hay algo escaso de dinero otro día voy a venir no venga y vamos nos cabo cabo necio mire esos bloomer que bonitos estos bloomer están bien bonitos mire mire aquí hay un montón de traste para que vengamos a comprar una comidera una comidera para traer la comida aquí pregúntale ahí cabo este cabo cuando se le mete que quiere comer sopa y por qué no come de otra clase de comida pues puta me va a hacer andar todo San Miguel buscando comida ay como es tanta que hay de todo nunca había sopa bueno amigos suscriptores como pueden ver pues aquí estamos comiendo como el cabo el cabo de hacha o cabo de cuma ay comandante me diga así cabo de cuma esta la comida del cabo y eso pidió cabo mire la comida del cabo la comida mía ahora pónganme cojada poca y así vamos a comer como pueden ver pues aquí está comiendo el cabo y después dicen que no le doy comida mire con hecho les llevo este video para que vean como come el cabo aquí estamos en la ciudad de San Miguel comiendo mire las tortillas tío bien delgaditas a ver para allá si es que aquí la comida de San Miguel así es un cuapa también ay usted no puede dejar de ver gracias señor que ya vamos a comer si cuando mire cuando no moramos nada nos vamos a ayudar solo la felicidad y la comida yo quería tomarme un sopón y ahí está la tentación ¿a dónde? costilla costilla mmmm ¿no tiene cebolla costilla? no nada lo miro al cabo entonces pónganle los mariachos mmm está rica la comida va a comer está buena está buena y así va a bajar el gobierno bueno no va a pagar la comida donde anda a piso usted no 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 entonces ¿qué pidió? ahora comamos tranquila y azul con tantas peleadas aquí ¿crees que los van a dejar bien? quiero yo no 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 la va a estar que la voy a poner no 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 miren pero miren lo que miren el signo lo que parece que desgadita la tortilla ¿eh? no 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 Aquí estamos con el Cabo, feliz de la vida, porque ya vamos para nuestra casita, venimos de un paseo. Gracias a Dios por lo bien. Estamos en libertad. Está rico, este Cabo es loco. Cuando nacieron los locos en medio, en el Cabo. ¿Cómo andan? Está rico, es rico, no lo voy a caer. No se va. Están todos? Chica. No me vuelvo a enamorar. No voy a estar en la calle. No voy a estar en la calle. Tú estás jugando un muchacho. T belt. ¡Bum! Quiere que le metan un chuchicharroni. ¡Mmm! ¡El porter! ¡Mmm! 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 Me fascina, es un hombre guapo. ¡Mmm! 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 ¿no sólo puede viernar? No hay nada, a la una va a ser ya me dejo el pulso. ¡Mmm! Ya voy hacíme... dinco a sí ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Bum! ¡Mam! ¡Mmm! ¡C catalogamo! ¡Mam! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! Y es chillón. ¿Te le gusta el aroma? Me encanta, ¿verdad? Un día me voy a invitar a una cervejita a mí. ¿A qué me va a invitar? Una cervejita. Una cervejita. ¿Cuándo he visto que la comandante es como una cerveja jamás en la vida? Bueno amigos suscriptores, pues aquí llevándoles este rico almuerzo. Un saludo para Isabel, un saludo para Ana, un saludo para Aurora. Y espero que sea su canal de Odilia Celaya y sus aventuras, que me dejen sus likes, sus comentarios y que el Señor les bendiga. ¿Ya llevó? No. Ya no veo. Ya no veo. Bueno, lo voy a dejar otro rato porque creo que vi más. ¿Qué vio? Vi que ya estaba contento y apenas está conmigo. Un amigo suscriptor aquí disfrutando la comida. rica. Vamos a comer bien todo el día. Nos hemos gastado. Ella ha tratado solo de comer. rica. Aquí estamos en el mero San Miguel. ¿Cómo se llama este restaurante? Cecibel. Cecibel? Sí. Ah, pues en el restaurante ¿qué? Cecibel. Aquí vengan señores suscriptores en el comedor aquí. Más rica la comida. La cama de la que le pones con nosotros. Que como me iba a despedir. Haya usted el error ya. Siempre me pasa lo mismo. Amigos suscriptores pues aquí enseñándoles Estamos en el comedor, ¿qué? ¿Isabel? ¿Isabel? ¿Está vivo el pollo? Está vivo la verdura. Ah, ¿no es el pollo que está vivo? No. Yo pensé que iba a ir crequeando. La verdura. ¿Ya ves que usted está pensando como andando? Ya, son dos veces que me va pasando. Cuando hicimos el baile de Jansulte, lo mismo me pasó. Que la cama la tenía y la señora me perdoné. ¿Cómo iban a ver la carne de los suscriptores? Bueno, yo no quería pagar. Pero yo no me había pedido con ella. Todavía estaba. Son errores que cometen. Son errores, niña Gloria. Vamos a ver cómo estamos ahí. Con el tiempo. No, si Gloria está bien apanada. Rico esta vez. Comandanta. Aquí estamos en Oriente comiendo cuajaditas. Está muy sabrosa la comida. ¿Quién nos dice no? Si no va a comer cuajaditas. Después de un gustazo, un trancazo. Porque ya más tarde me toqué y me apatita. Porque no me fui luego en el bus. No, me voy a ir al transporte. En una moto me voy a ir. A ver, pasaba grabando ya por el puente. Y andaba con la luz encendida. Como que era de noche. ¿No está? Sí, para ver. Pechuguitas al carbón. Aquí está rico en este restaurante. Estamos comiendo, miren. Con el cabo. Aquí está el cabo. Amiga Isabela, aquí un pedacito de puro pollo. Pechuga. Mira que rico se comen al carbón. Pura pechuga al carbón. Gracias. Está rica la pechuga. Está rica esta comida. Y entre poco tiempo vamos a ir de vuelta a comer. ¿Sí? Estamos bendecidas. Por la gracia de Dios. Para comer mis platitos de comida. ¿Sí? Bendición de Dios. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya compresa? O sea... ¿Ya compresa? A la pechuga. A mi amor. Es una jodía hacer choco uno. ¿Quién le dijo un choco a otro choco? A pasate que estoy choco le dijo. Bueno, bendiciones amigos suscriptores. Aquí les dejo este video. Vale.